Bien, sí, a ver, no, 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 no te creas, estamos por lo menos, qué sé yo, en marcha, como quien dice, ¿no? Exactamente. Pero la verdad es que esta pandemia nos pegó de lleno a todos, lo mismo que les pasa a ustedes nos pasa a nosotros, sobre todo la actividad nuestra, viste, que está totalmente frenado todo lo que tiene que ver con el diálogo, con los eventos, con las presentaciones, con cualquier fiesta, con cualquier festival, así que bueno, nada, todos esperen que pase. El año pasado, bueno, la pasaron mal, salvo a los últimos que pudieron abrir, y después se le cortó de golpe de vuelta, y ahora con más restricciones que los fines de semana, de luna y viernes, fines de semana restricciones. Sí, Marcelo, pero la apertura fue simbólica en realidad, era el año pasado, porque estuvimos todo el año parados desde marzo, y bueno, en verano decidieron darnos permiso para trabajar, pero era a un 30%, ese... Y no es nada. Y no, porque no, es como que no cubrís los costos, de todos modos, nosotros, yo en mi caso particular dije, bueno, vamos porque no me imaginaba una Mar del Plata sin temporada de teatro, era rarísimo, viste, yo digo, hay que ir, hay que ir y poner, digamos, un poco de huevo, hablando en criollo, hablando con términos de cancha, claro. Y eso fue lo que hicimos, pero realmente es difícil trabajar al 30%, porque ya te digo, no llegás ni a cubrir los costos, pero bueno, era una manera de decir, vamos para adelante, acá estamos, estamos con la actividad en marcha, el teatro no va a desaparecer, había como un mentón, un subtexto, digamos, en la realización de esa temporada. Pero bueno, costó, y después lamentablemente nos cerraron de vuelta a partir del... Primero empezó el 9 de abril, y después el 16 de abril, y bueno, acá estamos, esperando ver, este, cuando, ¿dónde está la luz al final del... Bueno, y con el programa, ¿cómo comenzaron? ¿Contento? ¿Los viernes con todo el humor? A mí me gusta que se le dé un espacio al humor, porque... Bienvenido. Claro, primero porque hace falta, viste, humor en la televisión, nos hace falta humor en la vida, mucho más con ustedes ya recién. En todos lados, en todos lados. Claro, con todo lo que estamos viviendo, hace falta estar con buena onda, divertirse, esto que nos pasó recién en la conversación, reírnos un poquitito, sacarnos las pálidas. Entonces, Marcelo puede ser que dé como una apertura al humor. Lo que necesitamos es que camine bien para que otros repliquen esa idea. Viste que a veces la televisión se transforma en un espejo, aparece un programa de cocina, del otro lado hace un programa de cocina, aparece un programa de chimento, del otro lado hace un programa de chimento. Bueno, yo digo, ojalá Marcelo haga un programa de humor y de los otros canales diga, che, hagamos un programa de humor. El otro día... Hubiera servido para eso. Estamos esperando que resulte. Claro. Y el otro día estuviste en Los Mamones. Sí, sí, me encanta, sí. Sí, también. La paso muy bien cada vez que voy. Y estuve dos veces. Claro, estuviste cantando ahí, maravilloso. La verdad que sí se genera como un clima muy lindo que lo genera él, Mariela. Sí, qué lindo, qué lindo ese programa, por favor. Sí, sí, él logró como una magia muy particular con eso. Primero porque logra una conexión con el invitado, que te hace sentir... Es muy particular, porque te hace sentir como si estuvieras en el living de tu casa. La verdad que nada, él es muy distendido, muy relajado. La verdad que se lo pasa bien con Jay, sí, es genial. Bueno, y ahora, bueno, siguiendo con el programa, ¿funciona el streaming? Algo como hiciste acá en Pilar el año pasado. Sí, señor, muy bien. Sí, señor, impecable, Marcelo. Bueno, estamos tratando de programar una para el 29 de junio, que tiene una particularidad. Va a estar ligada con la Copa América, pero va a ser la Copa del Humor. Nosotros la vamos a hacer seguramente, la Copa del Humor, donde cada una de las llaves va a haber 16 equipos, y los equipos son temáticas. Por ejemplo, policías, borrachos, médicos, niños. Yo me estoy riendo. Claro, entonces son temáticas de... Yo me estoy riendo. Claro, entonces cada una de las temáticas se van enfrentando en diferentes llaves. Por ejemplo, borrachos contra presos. Bueno, listo. Listo. Cuento un cuento de borrachos y después cuento un cuento de presos. Y la gente, a través del teléfono, va eligiendo quién gana esa llave. ¿Entendés? En 30 segundos tienen para votar. Entonces van eligiendo un ganador. La particularidad es que vos vas a comprar el acceso para ver el streaming. Y vas a elegir una temática que va a ser de equipo. ¿Entendés? Entonces después vas pasando la llave. Vas pasando la llave hasta que encontremos un campeón. Y entre todos los que hayan elegido ese equipo, por ejemplo, que haya llegado al final, no sé, médicos. Bueno, entre todos los que hayan elegido médico, se sortea un gran premio. Y después, entre todos los que quedaron afuera de la llave, se sortea otro gran premio. Así que, claro, van a ver un espectáculo de humor, pero encima va a estar divertido y entretenido directamente desde tu casa. Y aparte se puede ganar un premio. Exactamente. Y encima de llevar un premio, eso divierten, siempre tienen. Y lo hacemos en vivo, es ahí en el momento. O sea, eso está bueno. Exactamente. Estamos tratando de, digamos, va a ser un streaming muy divertido, con una obra, obviamente, con diferentes temas, porque ves, eso nos permite tocar diferentes temas. Y encima, sí, la particularidad es que la gente se puede llevar a ir. No. No. Gracias por ver el video.